¡Tapicería! ¿Nueva? Con Fasa todo huele a nuevo ¡En un instante! Un intruso ¡Llama a la policía! Una pesadilla Gracias por venir tan rápido Un policía va a ver turbar sus vidas Lárguese de una jodida vez No grite tanto Ese cabrón quiere arruinarme ¡No! Tiene derecho a permanecer en silencio Tiene derecho a hablar con su abogado Mi problema es sencillo Hay un policía que quiere apartarme de la circulación porque desea a mi esposa Podría matarle Car Russell, Madeleine Stone y Ray Liotta protagonizan Falsa Seducción Esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3 Hola, soy Simon Life ¿Sin cafeína? ¿Sin gas? Yo soy diferente Tengo vitaminas E, B, E, C Descubre Simon Life Es diferente Picolín, tu descanso de hoy, tu salud de mañana El problema El problema Buenos días Buenos días Buenos días Coche nuevo Inglés ¿Y alemán? Nuevo rover 75 La perfección en todos los sentidos Cuando se trata de una buena oportunidad Simplemente lo sabes Daewu Lanos Sedan Este mes con aire acondicionado de regalo Daewu, te damos más La perfección en todos los sentidos La perfección en todos los sentidos ¿Un color así de bonito después de 33 días? Es verdad, y sin retoques Es el nuevo Recital de L'Oréal Que ahora es aún mejor Porque además de sus colorantes de alta duración Recital tiene un tratamiento acondicionador semanal Para mantener mi color intenso Entre coloración y coloración Recital me da un color brillante Superior desde que me tiño Hasta la siguiente vez Más de un mes de color impecable Nuevo Recital de L'Oréal Porque yo lo valgo ¿Qué presentador de Antena 3 no aceptaría nunca un regalo de color amarillo? De mi paso por el teatro he heredado varias manías Y una de ellas es no soportar el color amarillo Antena 3 Vívela Estímorol presenta una extraordinaria novedad en chicle sin azúcar Voy a darte el mayor beso que nunca te han dado Contiene unas partículas azules llamadas Proceta En cuanto termine mi sopa de ajo Proceta combate eficazmente el mal aliento Estímorol Proceta El único con partículas azules Para tu bienestar general ¿Prefieres hierro o hierro, calcio y fósforo? La buena María Fontaneda La única con hierro, calcio y fósforo Cronometrando Piensas en ganar todo el tiempo Hola Joe Hola Robert Cuando estoy conduciendo piensa en mi carrera ¿Cómo debe ser Hola Robert Ganar una medalla de oro Yolanda Ramos El Duende Enamórate con mis baladas favoritas Descúbrelas en mi nuevo disco Sabor a México Sin ti me pierdo Sin ti no quiero ser Sin ti me apago Y no me vuelvo a entender Sin ti no siento No, no Sin ti no sé que soy Materia Prima Su nuevo disco ¿Quién lo diría? Ya a la venta Ahora París más cerca Spaner te ofrece 6 vuelos diarios Entre Madrid y París Por sólo 12.000 pesetas El acompañante Spaner Pague menos Y viaje mejor Vive la magia de David Copperfield En El viaje de tu vida 9, 10 y 11 de junio Palacio de los Deportes De la Comunidad de Madrid Cada noche 13 personas del público Realizarán un viaje inolvidable Compra ya tus entradas en el corte inglés Desaparecerán David Copperfield El viaje de tu vida Define trato Pacto Acuerdo Compromiso Negociación entre partes Con objeto de conseguir Y si el fin es económico Mejor Define hecho Participio de hacer Acto real Lolo Llegar a una conformidad A un acuerdo Y trato hecho Programa de éxito de Antena 3 Que presenta Aquí mi amigo Convertinos, Borne ¿Y yo qué? Trato hecho El próximo viernes estreno Tardamos nueve días ¡Gracias! ¡Gracias!